¿Cómo celebras el Día de Muertos? Yumaira Mendoza El Día de Muertos pues voy con mi familia, paso más bien en familia con mis abuelos, mis papás y nos vamos al panteón, en la mañana almorzamos, compramos flores y en la tarde nos pasamos en el panteón, así a lo mejor rezamos un poco y convivimos, recordamos Sí, todo muy tradicional y en la noche sí, pues seguimos como la tradición de que a veces nos vestimos a los niños y van a pedir dulces, sí, sí hacemos eso Monserrat, en el Día de Muertos pues en mi casa hacemos un altar y ya lo decoramos con las cosas que le gustaban antes a los que se murieron, ¿no? ¿Hacen dos las cinco semanas? Sí Sí, el primero, no, el dos, pues se acostumbran de vivo el primer día poner altares o poniendo una imagen de un ser querido que se haya ido y las cosas que más le gustaban y el segundo día en las tardes hacen en el panteón una misa y suben todos a verlos Jocelyn No sé, en mi casa comiendo mole Pues nada más ir a las calendas, a las comparsas Hola, Daniela, pues igual hoy yendo al panteón a dejar flores, pues lo tradicional y yendo a las comparsas y así Susana Con mis seres queridos y yéndolos a visitar al panteón, haciendo altares O sea, año con año ponen altar en tu casa Sí Tania Tania, ¿tu nombre? Gaby Bueno, pues en mi casa ponemos un altar y vamos a la comparsa en la noche que sea por la colonia o no sé, algo ¿Tú? ¿Qué es tu casa? Igual, en mi casa y hacen tamales y ponen altar y todo eso, íbamos al panteón a la velada, el primer día ¿Tambales, tatoles? No ¡Chocolate! ¡Chocolate! Yo te iba a tocar natales Oye, Gloria Vanessa, cuéntame, ¿cómo celebras tú el Día de Muertos? Pues casi no lo celebramos nosotros ¿No? No ¿Qué es lo que haces entonces? Pues, este, ¿cómo se llama? Pues ir a las fiestas, ¿sabes? ¿Qué opinas del Halloween? Bueno, el Halloween es una tradición, pero este, Estados Unidos, ¿no? O sea, es muy diferente del Día de Muertos Yo creo que sí quieren inculcarle a los niños algo similar, o sea, que se vistan y pidan dulce y todo, pero algo tradicional, ¿no? O sea, no tanto muy americano, sino que más, este, no sé, ¿no? De una calavera, otro tipo de situaciones que no sean tan americanas, ¿no? Pero sí es bueno, ¿no? Ellos tienen sus tradiciones y no son las nuestras Que, pues, no es tradicional porque no es de México, ¿no? Y es, este, ¿en Estados Unidos? Ah, es lo mismo que no, no es muy tradicional de aquí Ah, Halloween, pues, no sé, yo no celebro Halloween No, es el Día de Muertos No, Halloween Yo tampoco, pues, porque aquí no hay Pues, México No, pues, no Y comparsas Y el altar Yes No lo celebro, porque no es mexicano Ah, pues, pues, yo creo que eso es de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí se celebra Día de Muertos y Halloween, aquí, pues, no es Es México No, pues, igual No, pues, somos mexicanos Que es muy divertido, ¿no? ¿El Halloween? Pues, sí, porque, o sea, nos divertimos, aunque ya somos grandes O sea, ¿estás de acuerdo con esas costumbres americanas? Pues, sí Sí